José Pupo Chaveco Más conocido como el Vaquerito Es un santiaguero Como tantos miles de santiagueros Despreciado, olvidado, desamparado Por el gobierno de los Castro Al Vaquerito lo encontramos durmiendo En los refugios En condiciones infrahumanas Como parte de nuestra tarea Le tendimos nuestra mano amiga La opaco es la que me ayuda a mí Me lo da todo El poquito de comida El ánimo Esa es la bendición que yo he recibido del cielo Lo llevamos con nosotros A la sede principal Y comenzamos a tratar con él Ya en las redes Existen varios trabajos Donde se relata Parte de las vivencias Del Vaquerito El Vaquerito Cuenta con vehemencia Palabras salidas del dolor Salidas de lo más profundo del corazón Son todas las peripecias Que ha debido pasar Para sobrevivir física y mentalmente El régimen le ha declarado El régimen le ha declarado en varias ocasiones Una persona con trastornos mentales Una persona con trastornos mentales Porque reclama vivienda Porque reclama un trato como un ser humano Y a donde ha ido a parar Y a donde ha ido a parar el Vaquerito A centros de internamiento Para personas con trastornos mentales El Vaquerito se ha evadido una y otra vez De esos centros Y ha denunciado ante el mundo De que él no está loco Que él Simple y llanamente Está reclamando sus derechos Y que las autoridades Le han mentido una y otra vez Sin atender De ninguna manera Sus reclamos Yo ando huyendo Pero de la miseria Y del hambre Y la necesidad Yo no soy un delincuente Pueden pasarme a mí Por cualquier análisis Por cualquier situación Que yo no soy delincuente No ando huyendo Pero huy con el hambre De la miseria Y la necesidad Ese es José Pupo Chávez El Vaquerito El Vaquerito Ha protagonizado diferentes protestas Con carteles Frente al partido provincial Estoy pidiendo justicia La pueden ver aquí Desde los refugios Ha denunciado Ha denunciado su condición Sin embargo Este valeroso hermano Ya consideramos Al Vaquerito Como un hermano Tuvo la oportunidad De convivir con nosotros Durante buen tiempo Y el destino Ha querido Por así decirlo De algún modo De que el Vaquerito Fuese encauzado Conjuntamente Con José Daniel Ferrer García En la farsa Judicial Que se celebró Hace unos pocos días José Pupo Chávez Nuestro hermano El Vaquerito Soportó Y está soportando Aún Con interés Con virilidad Con fortaleza Todas las torturas Los tratos crueles Inhumanos Y degradantes A lo que le están sometiendo Los enemigos De la libertad De nuestro pueblo Nuestro querido líder José Daniel Ferrer García Nos pidió Que Incluyéramos A José Pupo Chávez Al Vaquerito En las filas En la nómina Como activista No ya como un caso social Sino Vaquerito José Pupo Chávez Activista De la Unión Patriótica De Cuba Y mi familia Era un paco Así que si me van a detener Por estar allí Me tendrán que detener Todos los días Porque yo vivo ahí Ella forma parte De nuestra fila Con su actual Con su defensa Con su honestidad Allí está en prisión Aún se le niega La visita Se le niega La atención médica Se le niega La alimentación No ha podido tener Una sola visita En más de 150 días De injusto encierro Y está Del lado De nuestro pueblo Para este patriota Para este cubano Digno Nuestro abrazo El abrazo De nuestro pueblo Y esté Donde esté José Pupo Chaveco Que sepa Que jamás Le va a faltar La solidaridad El amor La comprensión Y el apoyo De nuestra Organización Libertad Libertad Clama a mi pueblo Con dolor Mis hijos No pasarán Por lo que pase yo Libertad Y el amor La sol Y el amor La solución Creo que Un amor Lesión De nuestra La solución Gracias por ver el video.